Mediante intensas labores de registro a los vehículos que circulan por las vías del departamento, la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con el Centro Integrado contra el Contrabando de Cigarrillos y Licores, se logró ubicar un tracto camión, el cual había salido desde el departamento de La Guajira y tenía como destino la ciudad de Medellín. Mencionado automotor transportaba varios bultos de plástico reciclado y oculto bajo los mismos, los uniformados pudieron hallar 80.000 cajetillas de cigarrillo de procedencia extranjera, los cuales no cuentan con la documentación exigida por la ley colombiana para su transporte y comercialización en el territorio nacional. Asimismo, se logró establecer que esta mercancía tiene un avalúo comercial superior a los 100 millones de pesos, cuantía que permite a las autoridades imputarle al conductor de dicho automotor el delito de favorecimiento y facilitación de contrabando. Es de anotar que el cigarrillo quedó a disposición de la DIAN y el conductor junto con su vehículo a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que defina su situación jurídica.